Hola amigos de Veracatuna, hoy voy a visitar un pedazo de mi corazón que se llama Río Blanco de Veracruz. Aquí en esta tierra es donde yo viví 25 años. Esta me trae mucha constancia. Esta ha de ser al municipio de Río Blanco de Veracruz. Aquí estaba el municipio. Ahora el municipio era donde era el sindicato de Río Blanco. Ahora es el municipio de Bacá, por ejemplo, los 15 de septiembre se pone maravilloso. Aquí todo se viene de dentro. El famoso Torito, por aquí todo esos recuerdos increíbles. Este lugar maravilloso que se llama Río Blanco de Veracruz. Miren, este es el teatro de Río Blanco. Este teatro tiene mucha historia. Aquí desde Pedro Infante, los tres reyes, los santos, muchos tríos de la época, muchos artistas que vinieron. Manolo Muñoz, la India María, los caibos, etc. Acá conocí muchos artistas. Por supuesto que de la época de oro todavía yo no nacía. Por eso es el teatro más importante que ha habido aquí desde Río Blanco y en muchos lugares de aquí desde Río Blanco. Allá se ve un monumento que es el de los mártires de 1907. Toda esa plaza que ustedes ven allá, en 1907 quedaron muchos cuerpos tendidos debido a la... Pues una masacre de lo que empezó en Cananea. Y aquí en Río Blanco se siguió los mártires de 1907. Ahí donde ven esa parte ahí que se ve como licuadora. Es el museo que nosotros le llamamos el museo. Pero es un salón ahí. Antes era un museo, no sé ahora qué es la UGM, creo que se le llaman. Ahí atrás era el Salón Fascinación, que todo el mundo lo conocemos como el museo. Ahí antes había una panadería que se llamaba La Mecánica. Se cayó en 1973 con el templo. Hasta allá podrán ver la torre de la fábrica. Esa fábrica es famosísima en Río Blanco porque era la de los obreros. Y esa fábrica sonaba los tres turnos a las seis de la mañana, a las dos de la tarde y a las diez de la noche. Por supuesto, empezaban desde, creo que 15 minutos antes empezaban los sonidos del silbato de la fábrica. Acá está el blanco de la cruz. Este personaje es famoso en Río Blanco, se llama Chiquiloso. Y bueno, aquí juntito, aquí juntito había una taquería que eran los tacos más ricos de Río Blanco. Eran los de Anita, la familia Ponce. Y bueno, este lugar tiene muchísima historia. Mucha historia. Ahí se ponían orquestas, ahí se ponían orquestas, grupos para bailar. De este lado allá, donde está ese monumento de los mártires, ahí se hacían los Domingos Alegres. Donde participábamos con la música de menudo. Los que tenían cualidades artísticas, ahí era para que sacaras todo tu fuá. Desde el Río Blanco, Veracruz. Desde el Río Blanco, Veracruz. TV Gatuna.